suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es el tratamiento contable que una persona natural debería darle a un inmueble con usufructo vitalicio bueno la pregunta no aclara muy bien si la persona natural es la que recibe o la que entrega el usufructo estos usufructos vitalicios están en el artículo 303 no recuerdo el numeral pero es el 303 del estatuto tributario ya lo miramos como dijo mi profesor de impuestos eso está entre el artículo 1 y el 900 del estatuto tributario pero no en este caso si estoy seguro que es por allí por el 303 lo que no recuerdo muy bien el numeral vamos a dar una miradita a ver aquí está el numeral 11 del estatuto tributario lo primero es aclarar pues que el usufructo para en el artículo 823 del código civil dice que consiste en gozar usar usufructo viene de usar y de gozar de los frutos de una cosa con cargo a conservar su forma y sustancia y de luego devolvérsela a su dueño si la cosa no es fungible bueno fungible quiere decir que si la cosa no se desgasta o se consume con el mismo uso si entonces obviamente a nadie le van a dar un derecho de usufructo sobre un dinero en efectivo pues porque ese es consumible tal vez eso sería otro tipo de contrato normalmente sucede pues con inmuebles si es allí el artículo 824 menciona que el usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes el del nuevo propietario o sea el que sigue continuando con la propiedad pero es solamente propietario y el usufructuario que va a ser quien se va a beneficiar de esos valga la redundancia frutos o de esos beneficios que da el bien y tiene por consiguiente una duración limitada al cabo de la cual el nuevo propietario se le consolida la propiedad ahí dice que el código civil dice que eso debería tomar una una duración limitada pero como aquí pues también nos inventamos otros que son indefinidos o incluso vitalicios ya vamos a ver que el estatuto tributario pues dice no pues que si ya usted lo que tiene es un usufructo vitalicio el estatuto tributario le dice eso ya me parece más es a una donación entonces allí dice la el el código civil en el artículo 665 que un derecho real es el que no depende de la persona sino de la cosa sigue a la cosa que son el de dominio el de herencia y el de usufructo el de uso habitación las servidumbres y el de prenda y el de hipoteca entonces lo primero digamos como para aclarar esto es lo primero tenga en cuenta que si el usufructo es temporal no debería ser contablemente reconocido por quien lo usa muy importante eso si el usufructo es temporal por ejemplo ahí me entregaron un activo en comodato un comodato por dos tres años o por diez años no deberías incluirlo en el activo porque digamos que aquí se tiene ese ese mito y si usted lee por ejemplo algunos conceptos del consejo técnico de la contaduría ya le voy a decir cuáles conceptos del por ejemplo el concepto 172 de 2015 de la del consejo técnico de la contaduría y el 06 47 2019 de la contaduría general de la nación a no preguntar bien del consejo técnico y hay otro la contaduría general de la nación que aquí les dejo más grande que termina en 34 721 de 2016 dice no usted no reconoce los activos en comodato ni en usufructo temporal eso no es así eso es uno de los mitos que existen en ese sentido los invito a leerse este artículo que se llama la los bienes no usados no deben darse de baja la confusión entre uso administración y control de activos bajo ni ojalá le pueda dar una mirada porque es que aquí hay un mito donde dice no todo lo que usted use así no sea suyo la ni le dice que lo tiene que meter en su estado financiero y si usted es el que lo el que lo entrega tiene que darle baja a sus estados financieros no señor porque esos son usufructos o como datos temporales y no es cierto que haya que darles de baja y eso es primeramente en cuanto a los temporales hay bajar un ejercicio en pantalla donde por ejemplo una entidad compró un apartamento de 500 millones y eso es usado por el dueño si entonces iván interpretó correctamente que que es activo tanto contable ni como fiscalmente porque aunque no le genera beneficios económicos hoy si le genera beneficios económicos en el futuro por ejemplo cuando se llegue a vender ese bien es que aquí le hacen unos mitos a la gente con el tema de no que es que si ese bien no lo usa la empresa hay que darle baja no señor porque es que puede que no lo esté usando de manera temporal y allí no hay límite temporal pueden ser 5 10 años pero el día que igual se lo van a tener que devolver y lo va a poder vender pues sigue siendo un activo de la empresa dueña legal y no lo debería incorporar aquel que que aquel que lo usa y lo mismo sucede es que mire yo les tengo varios ejemplos el ejemplo de las neveras de bavaria que usan las tiendas de barrio si y se lo digo porque hay un saludo ahí a jose solano contador de bavaria porque es un tema que estuvimos analizando allí en su momento donde ellos nos decían vea nosotros nos dijeron disque que todos esos neveras que se entregan en usufructos a digamos a las tiendas de barrio o incomodados independientemente de la figura disque había que darle de baja de la contabilidad del dueño no eso no es cierto y tampoco se tienen por qué reconocer en la contabilidad de la tienda de barrio eso es puro cuento si les dejo varios ejercicios en la pantalla para que no vayan a cometer ese error y se lean más bien el artículo que se llama la confusión entre uso administración y control de activos bajo ni si mucho cuidado con eso porque pasa también con los municipios municipios que por ejemplo tiene un terreno de dos mil millones y lo usa un colegio por 10 15 20 años no necesariamente hay que darle debajo de la de la contabilidad del dueño porque entonces se puede configurar incluso un detrimento patrimonial tengan en cuenta esos conceptos y ahí les dejo varios ejercicios en pantalla que no los voy a leer uno a uno por temas de tiempo pero todo eso tiene que ver con los usufructos temporales si ya vamos a hablar de usufructos vitalicios más bien en lo que se enfoca la pregunta de nuestro usuario que es un usufructo vitalicio es decir que yo le digo mire tómese bien pero ya déjelo ahí ya para siempre entonces para dejar gracia hágale una donación hágale una donación entonces ahí sí ya si el tema es que es un usufructo vitalicio pues yo le recomiendo bueno en el mismo en el mismo artículo que se llama que le recomendé que se llama la confusión entre uso administración y control de activos hay varios ejercicios que tienen que ver tanto con vitalicios como como temporales pero vamos a leer el artículo 303 directamente del estatuto tributario que habíamos dicho habíamos dicho a mí me gusta mucho este de secretaría de senado porque es el más actualizado entonces aquí habíamos dicho que era el artículo que 303 del estatuto tributario en el numeral 11 en el numeral 11 me dice vea el valor del derecho de usufructo temporal bueno ese ya lo conversamos pero la DIAN se ha referido en varios conceptos de dicho es que en el temporal solamente es cuando el problema es después si se llega a vender el activo porque el que lo sigue depreciando es el dueño no el que lo usa no el que lo usa sino el dueño pero bueno eso no me voy a referir por temas de tiempo y está allí en el artículo pero en el numeral 11 me dice respecto a los vitalicios póngale cuidado dice el valor del derecho de usufructo vitalicio será igual al 70 por ciento del valor total de los bienes entregados en usufructo determinado de que de acuerdo a las disposiciones consagradas en este artículo como así o sea que ejemplo y eso se da mucho ahorita en las declaraciones de renta con personas naturales voy a suponer que un padre tiene un apartamento de 500 millones de pesos según el avalúo catastral o más que el avalúo catastral el avalúo que obliga a hacer el artículo 277 del estatuto que se reglamenta cada año con un decreto y que para el año 2020 era el decreto 1763 de 2020 se va a suponer que con ese tema digamos del avalúo fiscal o del costo fiscal del artículo 7073 el apartamento vale 500 millones y se lo entrega a su hijo se lo traslada si es una donación pues ahí se genera una ganancia ocasional y si ese hijo es menor de edad pues ese menor de edad se volverá declarante de renta conforme al artículo 2 del estatuto tributario el número 2 porque respecto a él se se da el hecho generador y pues acuérdese que para el artículo creo que el 592 ya lo voy a decir el 592 tal vez 572 del estatuto tributario le dice oiga y recuérdese recuerde también que respecto de los menores de edad es el 572 se vuelven también son contribuyentes de la impuesta de renta y declarantes a través de sus albaceas o representantes legales o de quien posea la patria potestad de manera que este señor padre tendrá que hacer dos declaraciones de renta la del propio y la del hijo y habrá que pagar la ganancia ocasional si es una donación pero si es un usufructo entonces dice ah pues entonces no calcule la la ganancia ocasional sobre el 100% calcúlelo sobre el 70% de manera que los 500 millones que acabamos de decir habrá que multiplicarlos por el 10% primero por el 70 serían 350 millones de pesos y el 10% sería entonces 35 millones de pesos que habría que incluirlo en la declaración de renta de esa persona natural y habría que ponerla a pagar impuestos mucho cuidado con ese tema de donaciones o ventas por debajo del precio de mercado porque estaríamos incumpliendo el artículo 90 del estatuto tributario termino de renda de la vida 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 Gracias.